En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Queridos amigos, vamos a referirnos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Si tienen la Sagrada Escritura, va a ser de mucho provecho. Si no, mientras conservan sus celulares en silencio, les invito a que también pueden buscar ahí algunas citas bíblicas. Todos van a ser del libro de los Hechos de los Apóstoles. Porque a veces me parece que tenemos una idea un poquito, llamémoslo así, romántica. Quizás idealizamos un poco los primeros cristianos. Como que imaginamos que todo les salía bien, que todos eran buenos, que el poder del Espíritu les daba siempre victoria en todas partes. Y resulta que la Biblia misma nos está contando que la historia de la fe, la historia de aquellos primeros cristianos fue mucho más accidentada. Fue una historia difícil, con muchos tropiezos, con divisiones internas, con escándalos, con deserciones, con dolores y desprendimientos. Entonces yo lo que les voy a compartir de una manera muy sencilla, son trece, trece escenas del libro de los Hechos de los Apóstoles, escenas que nos cuentan momentos difíciles por los que pasaron aquellos primeros cristianos. ¿Y por qué hacemos esto? Por dos razones. Primera, por tener una idea más justa de cómo nació la fe, cómo la fe se hizo posible en aquellas comunidades. Y en segundo lugar, porque como también nosotros tenemos dificultades, cansancio, dolor, tentaciones, persecuciones, dificultades, divisiones, pues es muy importante iluminar nuestras dificultades con el ejemplo de aquellos cristianos. Cuando nosotros iluminamos nuestras dificultades, ya son distintas, ya las vemos de otra manera. Entonces son trece escenas tomadas todas del libro de los Hechos de los Apóstoles. Como yo voy a dar también las citas bíblicas, aunque no tengas la Sagrada Escritura, otra cosa que puedes hacer es tomar algunos apuntes de esas citas. sobre todo porque vamos a hablar de problemas concretos. Y cuando mencionemos problemas concretos, tal vez tú puedes llegar a una conclusión, tú dices oiga, ¿cómo resolvieron ellos tal problema? Y entonces vas a tener una cita bíblica para poder ir allá y para poder decir la manera como ellos abordaron ese problema fue esta. O sea que las trece escenas que vamos a presenciar son trece momentos difíciles que suscitaron preguntas y que necesitaban respuesta. Y por eso estoy seguro que vamos a poder encontrar una referencia para nuestras propias dificultades. Mientras preparaba este tema yo me ponía a pensar si yo conozco con los años que Dios me ha concedido de vida y de servicio a la Iglesia si yo conozco alguna alguna dificultad que no aparezca aquí y de momento no se me ocurrió ninguna. Es decir que realmente es una lista muy completa y que yo creo que nos va a servir para los que estamos hoy aquí y también para los que puedan recibir estas palabras en otro momento por ejemplo a través de Internet. De hecho el libro de los Hechos de los Apóstoles se abre con una noticia triste o con el recuerdo de algo muy triste. Jesús eligió a doce personas a doce hombres sus Apóstoles pero resulta que uno de ellos no solamente fue traidor no solamente defraudó la confianza de Cristo sino que lo entregó a sus enemigos y después llevado por la desesperación se suicidó. Así empieza el libro de los Hechos de los Apóstoles contándonos esta situación dramática que por supuesto es la situación de Judas Iscariote. ¿Dónde está ello? Está todas las citas repito son de este libro está en el capítulo primero los versículos del doce al veintiséis es el dolor de una traición es el dolor de una deserción los once Apóstoles que quedan llevan en su recuerdo que uno de los que estuvo con ellos que predicó con ellos que oró con ellos que hizo milagros en el nombre del Señor como ellos los habían hecho uno de esos había llegado hasta el extremo de traicionar de entregar a su Maestro entonces ese es el primer dolor que aparece en este libro un dolor que algunos de nosotros hemos conocido en distintas situaciones a mí me ha pasado una cosa muy curiosa en mi comunidad yo soy dominico por eso el hábito que llevo me ha pasado una cosa muy curiosa y es que la mayor parte de la gente que me ha caído muy bien y que yo he considerado amigos míos se han retirado yo podría hacer la lista pero por supuesto hay que tener respeto por la privacidad de esas personas y por eso no voy a decir nombres pero si les digo eso la primera etapa que nosotros tuvimos o tenemos es de pre novicios luego novicios estudiantes de filosofía de teología luego diaconado ordenación sacerdotal y cada una de esas etapas en mi caso ha estado marcada por una deserción es decir gente que estuvo en el pre noviciado y o no la recibieron o dio la espalda y lo mismo en cada una de las otras etapas entonces es curioso el libro de los hechos de los apóstoles tiene 28 capítulos 28 y ya desde el primer capítulo lo que aparece es un dolor y junto con el dolor una pregunta y ahora que hacemos es decir nos quedamos preguntándonos de una manera cíclica enfermiza oiga que paso que paso que fallo como así no ellos no se encerraron en ese círculo de la nostalgia o de la pregunta cíclica lo que ellos hicieron fue darse cuenta que había un plan de Dios también detrás de todo eso que de alguna manera eso estaba anunciado y después de darse cuenta que Dios ya tiene metido en su plan que ya está incorporado en el plan de Dios que el ser humano falla que a Dios no lo toma por sorpresa ninguna traición a nosotros si como me paso a mi en mi comunidad una persona que yo veía tan inteligente tan fervoroso tan convencido tan alegre y de repente no que me retiro que me voy para otra parte queda uno así como sorprendido estupefacto a mi a mi me puede producir extrañeza a Dios no a Dios nadie lo toma por sorpresa y el plan de Dios no está escrito desde una clave irreal fantasiosa Dios no escribe fantasía Dios escribe realidad Santa Teresa de Jesús decía las palabras de Jesús son obras las palabras de Dios son obras él escribe realidad entonces lo primero que hacen ustedes lo pueden leer está Hechos 1 del 12 al 26 lo primero que hace Pedro es decir esto estaba previsto esto no tomó por sorpresa Dios así que calmémonos todos por favor esto no tomó por sorpresa Dios lo segundo que hace el plan de Dios sigue esto no va a detener a Dios Dios no se va a detener por esto el plan de Dios sigue y tanto sigue que si el plan de Dios era que hubiera 12 apóstoles como una renovación de las 12 tribus de Israel siguen las 12 las 12 tribus del nuevo Israel siguen los 12 apóstoles y por eso dice no vamos ni siquiera a descompletar el número vamos a volver a completar el número pero no lo vamos a completar desde nuestra propia opinión o voluntad lo vamos a completar desde el querer de Dios y por eso hacen oración fíjate el proceso de sanación tan interesante que hace San Pedro te repito los momentos principales esto no toma por sorpresa a Dios a nosotros nos extraña a Dios no segundo esto no detiene el plan de Dios tercero el plan de Dios sigue como estaba y mejor cuarto oremos para ver como viene el futuro es ahí cuando eligen a un apóstol que va a reemplazar a Judas Iscariote ya se acordaron el nombre de ese apóstol como se llamaba Matías San Matías su fiesta por cierto está en unos pocos días el 14 de mayo San Matías Apóstol entonces date cuenta como desde el principio mira todavía no había sucedido Pentecostés todavía no había llegado el Espíritu Santo y ya estaban afrontando esta clase de problemas entonces esa es la primera escena no primera escena tenemos que enfrentar el problema de la deserción de la traición segunda escena la segunda escena está en el capítulo segundo de este mismo libro y es enfrentar la burla externa ¿a usted le ha pasado que toma una actitud nueva porque el Señor llegó a su vida y lo que es para usted tan hermoso y tan sensible y tan bello no le despierta sino desprecio y burla a otras personas ¿no le ha pasado a usted que la gente lo vea por ejemplo con una medallita una medallita esa famosa y hermosa medallita de la de la milagrosa y la gente lo mire a usted y ahora ¿qué? ¿ahora qué? ¿qué le pasó? ¿ahora qué? esa burlita ese hacerte sentir que eres tonto ¿qué hace usted metida en la iglesia? ¿qué hace usted metido con todos esos curas ahora le lavaron el cerebro? esa burla se llama la burla externa nosotros hemos tenido que soportarla muchas veces no tan fuerte como les ha tocado a otras personas pensemos en lo que están viviendo nuestros hermanos en lugares muy difíciles como por ejemplo en algunos sectores de la India o en sectores del sur de Chile o en el norte de Nigeria o en algunas poblaciones de Kenia o sobre todo en Siria esas personas realmente están viviendo mucho más que risitas de burla están siendo atacados masivamente pero muchísimos muchísimos de ellos permanecen fieles ¿y cuál fue la burlita el día de Pentecostés Hechos de los Apóstoles capítulo 2 está Dios regalando el don de su Espíritu efusión del Espíritu Santo con poder es el amor de Dios que embriaga es el amor de Dios que da un gozo indescriptible y están orando y alabando a Dios y hay efusión de lenguas y que dice la gente mira estos ya borrachos a las 9 de la mañana la burla la burla entonces por eso te digo este libro es clave el libro de los Hechos de los Apóstoles es clave porque muchas de las cosas que te han pasado que te pueden pasar a ti hoy o mañana están ahí y entonces la gente se burlaba ¿y qué hace Pedro? ¿cuál es la respuesta de Pedro? primero Pedro no contraataca no toma una actitud agresiva irascible no eso no sirve ¿qué hace Pedro? ¿se queda callado entonces y que simplemente la gente un día entenderá tampoco? tenemos que aprender ¿qué hizo Pedro? ¿contraatacó con ira? no ¿se quedó callado para que un día entiendan? tampoco ¿qué hizo? en el momento apropiado habló habló ¿y habló para qué? habló para hacer claridad lo que está sucediendo es esto su palabra fue clara su palabra tenía autoridad su palabra tenía fuerza se cumplió sin duda en ese momento lo que había dicho Cristo una vez yo les daré palabras y autoridad frente a las cuales nadie podrá resistir entonces ¿cuál ha de ser la actitud de uno cuando venga la burla? porque ahora te volviste super piadosa porque ahora te volviste demasiado creyente demasiado católico ¿cuál ha de ser la actitud? la agresividad no el quedarse uno callado todo el tiempo no hay que esperar el momento oportuno y en el momento oportuno como dice la primera carta de Pedro da razón de nuestra esperanza pero en buena forma entonces Pedro hace claridad sobre la situación ¿y qué más hace Pedro? esto va a ser una sorpresa para algunos le denuncia el pecado a ellos les dice no es que estemos borrachos es que se está cumpliendo lo que dijo el profeta Joel sobre la defusión del Espíritu y empieza a explicar por qué se está derramando el Espíritu Santo y entonces les dice lo que sucede es que Cristo al que ustedes crucificaron por mano de paganos ha resucitado y a la diestra del Padre con poder envía al Espíritu Santo eso es lo que ustedes están viendo o sea que Pedro en cierto sentido se desquita se desquita se estaban burlando de él y de los demás apóstoles Pedro se desquita pero no con rabia se desquita produciendo en ellos ganas de conversión sabes como termina ese pasaje claro cuando Pedro les habla sobre lo que es la cruz y la injusticia que se ha cometido con Cristo entonces la gente queda traspasada fíjate lo que dice la palabra de Dios estas palabras de Pedro les traspasaron el corazón y dijeron hermanos que tenemos que hacer esto es muy bello esto es muy bello porque el Señor tiene una promesa la misma gente que se está burlando hoy mañana te va a pedir ayuda yo no sé si tú lo crees muchos ya lo hemos visto la misma gente que se burla de ti ay tan rezandero tan rezandera pasan unos meses oiga usted que reza tanto me hace el favor los mismos que se te burlaban la respuesta tuya no debe ser de agresividad pero tampoco debe ser de cobardía como dicen en inglés me gusta esa expresión stand your ground quédate en tu sitio mantente en tu sitio abre la boca cuando hay que abrirla y con serenidad presenta la fuerza del evangelio el Señor estará contigo y los mismos que se burlaban le dicen al mismo Pedro del que se estaban burlando que tenemos que hacer y Pedro les muestra el camino arrepentimiento conversión bautismo comunidad si te das cuenta como llevamos solo dos escenas no pero ya te vas dando cuenta como la comunidad cristiana pasaba por momentos complicados a veces vienen de dentro las complicaciones a veces vienen de fuera pero todos pasamos por momentos complicados y lo más hermoso es saber que el Señor tiene siempre una palabra tiene siempre un camino que sea esta una buena oportunidad para exhortar cariñosamente a todos acerquémonos más a la palabra de Dios de verdad nos hace falta tercero el tercer ejemplo que quiero dar o tercera escena está tomada del capítulo tercero de Hechos de los Apóstoles y ahora si estamos hablando de persecución violenta persecución violenta ahí es cuando encadenan ahí es cuando encierran en la cárcel ahí es cuando azotan es decir un momento realmente difícil realmente difícil ya es guerra abierta es lo mismo que hace el demonio con nosotros el demonio siempre intenta primero disparar desde lejos porque lo primero que quiere es que tú vuelvas a lo que eras o si no puede eso que te desanimes si no puede eso que te entristezcas que no le encuentres gusto a tu nueva vida en Cristo si no puede eso que te asustes si ves como obrando el demonio y si no logra asustarte entonces se valdrá de muchas circunstancias y de algunos de sus servidores que los tiene los servidores no son únicamente los satánicos la gente en sectas satánicas servidores del demonio son todos aquellos que permanecen en el pecado y disfrutan las ventajas del pecado entonces se valdrá de estas personas para herirte herirte en tu fama herirte en tus bienes herirte en tu salud herirte en tu cuerpo herirte en tu familia herirte entonces ahí llegamos a hechos de los apóstoles capítulo 3 el demonio no logró ni volverlos atrás ni confundirlos ni desanimarlos ni entristecerlos ni asustarlos cuando nada de eso le sirve entonces empieza la persecución abierta hay que tener en cuenta estos detalles hermanos porque los momentos que vive el mundo son realmente dramáticos en muchos casos este país nuestro por ejemplo está en unos grados de corrupción terrible en lo que tiene que ver con el sistema legal Colombia es un país que tiene la escandalosa vergüenza de tener autorización legal de eutanasia para niños no estamos muy lejos de lo que acabamos de ver con este niño llamado Alfie Evans que ha sido noticia en todo el mundo ustedes ven la situación es un niño que tenía una enfermedad incurable irreversible una enfermedad terminal y básicamente lo que ha hecho el gobierno del Reino Unido es decir Inglaterra y todos los demás territorios que conforman el Reino Unido lo que ha hecho es prohibir a los papás impedir a los papás que saquen al niño de Inglaterra no lo puede sacar de aquí el niño muere aquí había posibilidades de un mejor tratamiento quizás no curación pero un mejor tratamiento en otra parte concretamente en Italia no a tu hijo te lo matamos aquí hasta que lo mataron murió hoy exactamente en la madrugada mucha gente no sabe que en este país Colombia ya hay las herramientas legales para hacer cosas parecidas entonces yo pregunto vas a esperar a que le pase a tus hijos Dios no lo quiera para empezar a reaccionar Colombia es vergüenza del mundo en lo que tiene que ver con eutanasia y en otras cosas también tenemos grandes bendiciones nadie las niega entonces hay persecución abierta y cual es la respuesta frente a la persecución abierta las autoridades que dirigían esa persecución eran los sumos sacerdotes de aquel tiempo y cual es la respuesta de Pedro cuando los sumos sacerdotes dicen no les habíamos prohibido formalmente enseñar en el nombre de ese ni siquiera decían quien en el nombre de ese y dice Pedro juzguen ustedes mismos si hay que obedecerlos a ustedes primero que a Dios la respuesta de Pedro se parece mucho a ese grito de San Miguel que están conocidos por ustedes aquí en Lazos quien como Dios nadie como Dios yo voy a obedecer primero a Dios o sea que ante la persecución declarada no queda otra alternativa que el grito de San Miguel quien como Dios yo me quedo con Dios y punto hasta donde me llegue el agua y a veces la persecución puede llegar a extremos absurdos yo no quiero lastimar la sensibilidad de ustedes pero ustedes deben saber que hay mamás que han tenido que repetir lo que vio la Virgen es decir que les crucifiquen a sus hijos eso han hecho musulmanes del Estado Islámico eso lo han hecho con cristianos y esas personas se han sostenido porque han dicho primero Dios esa es la respuesta pero hay otro dato que también es importante y que aparece en otras de las persecuciones ahí cuando la persecución se arreció en Jerusalén los apóstoles se quedaron en Jerusalén donde estaba lo más crudo de la persecución siguiendo las palabras de Pedro juzguen ustedes si es mejor obedecerlos a ustedes que a Dios pero muchos otros cristianos salieron de Jerusalén y lo que a mí me admira y es parte de la estrategia que tenemos que aprender cuando hay persecución es que el que se vaya del lugar de la persecución tiene que entender que lleva un encargo y es seguir evangelizando nos dice el libro de los hechos de los apóstoles refiriéndose a una de las varias persecuciones que se cuentan ahí nos dice los que huyeron con motivo de la persecución suscitada por lo de Esteban fueron llevando la buena noticia a otras partes entonces eso también hay que entenderlo hay que entender entonces frente a la persecución dos cosas primera que es verdad hay que saber sostenerse pero también hay que saber entender que en ocasiones Dios está utilizando la persecución para volvernos misioneros para llevarnos a otros sitios eso también hay que entenderlo o dicho de otra manera no debemos obstinarnos en imponerle el plan a Dios como quien dice hay que llegar a llevar aquí la evangelización pase lo que pase es bueno que algunos se queden resistiendo aún en los lugares más difíciles pero también es bueno que otros vayamos diciendo hay que llevar la palabra a otros lugares los que obraron de esa manera no obraron mal porque el mismo Cristo había dicho cuando los persiguen en un lugar cuando en un pueblo no les reciban sacudanse las sandalias de sus pies y digan hasta el polvo de su pueblo que se ha pegado a nuestras sandalias lo dejamos para ustedes y también Pablo tuvo que obrar de esa manera cuando los judíos mostraron que de ninguna manera querían escuchar más sobre el evangelio en la región que entonces se llamaba Asia Menor entonces Pablo dijo ustedes son responsables de su propia sangre nosotros nos iremos a predicar a los gentiles o sea que ¿cuál es la respuesta frente a la persecución? en primer lugar no nos vamos a acobardar y es necesario que algunos si así lo ven en conciencia se queden y resistan pero también es conveniente que otros entiendan que a través de esos acontecimientos Dios nos llama a ir a otras poblaciones ir a otras culturas ir a otros sectores de la sociedad no nos empecinemos en que tal sector tal ciudad o tal persona tiene que ser evangelizada te voy a dar un ejemplo súper sencillo algunas personas se obsesionan en que yo quiero que mis hijos se conviertan ¿qué hago para que mis hijos se conviertan? si mis hijos fueran al retiro de lazos si mis hijos fueran ¿qué hago para que se conviertan? voy a hacer ayuno voy a hacer otro ayuno y todo ayuno efectivamente da resultado por lo menos la persona adelgaza o sea tú puedes hacer ayunos y ayunos y ayunos pero no le impongas a Dios que primero tiene que convertir a mis hijos y luego si voy a evangelizar no algunos de ustedes ya se habrán dado cuenta que uno no puede todo con la familia y hay veces que uno le toca decir pues si no se puede con mi familia yo ayudaré a otras familias y un día Dios enviará a alguien que convierta a mi familia suena raro ¿no? pero es así pero es así o sea que eso también nos lo enseña el libro de los hechos de los apóstoles vamos a la escena número 4 a este paso creo que vamos a terminar desayunando escena número 4 dura una escena dura muy dura ¿por qué? hipocresía en la comunidad hipocresía muchas personas se retiran de los grupos por eso porque dicen no ellas son una manada de hipócritas hay quien nos ve ahí rezando 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 no hay una manada de hipócritas son unos falsos y la gente muestra una cosa y luego habla por detrás yo nunca he entendido cómo es eso de hablar por detrás pero en todo caso dicen eso que no que son una manada de hipócritas y que no sé qué y su hipocresía hipócritas hipócritas y usted cree que la hipocresía que nació en el año 2018 usted cree que la hipocresía nació en el año 2000 la hipocresía ha acompañado siempre al ser humano entonces es muy tonto darle gusto darle una caricia al diablo oye es tonto darle una caricia al diablo salirse de una comunidad porque ahí son hipócritas es darle una caricia al diablo es decirle Satanás ganaste esta vez conmigo ya ganaste eso era lo que él quería eso era lo que él quería que te desanimaras que te fueras entonces cuál es la gran respuesta la gran respuesta la encontramos en Hechos de los Apóstoles capítulo 5 versículos del 1 al 11 y lo sorprendente que es cuál es la hipocresía que se cuenta ahí que una pareja él se llamaba Ananías y ella se llamaba Zafira fingieron que iban a entregar a la iglesia todo el dinero de una venta fingieron presentaron una fachada de gente generosa y se presentaron como si fueran a dar toda la donación de todo lo que habían vendido pero en realidad vendieron por un precio y la donación fue menor el pecado no es que dieran menos el pecado es que ellos dando menos se presentaron como si hubieran dado todo y no era cierto y entonces y qué hace Dios frente a esa hipocresía lo hermoso es saber el poder del Espíritu Santo en estas personas es impresionante el que se da cuenta de eso por una acción que no puedo llamar sino directa del Espíritu es el apóstol San Pedro y qué es lo que les dice el apóstol San Pedro a Ananías y luego a Zafira le dice a Ananías es verdad que vendiste el campo sí y lo vendiste por este dinero sí y le dice Pedro y por qué tratas de engañar al Espíritu Santo entonces cuál es la respuesta frente a la hipocresía es más y más y más y todavía más Espíritu Santo te lo voy a describir de esta manera la mejor manera como lo puedo describir es esta piensa este caso nuestras hipocresías son como las cucarachas cuanto más oscura esté la habitación con mayor libertad andan las cucarachas a medida que tú vas encendiendo más luz y más luz y más luz las cucarachas ellas solitas se van llena la comunidad de tanta luz que no quepa una mentira llena la comunidad de tanto Espíritu que no quepa fachada hipocresía la solución no es acariciar al diablo la solución no es darle un triunfo al diablo la solución es llenarnos más y más de luz y a medida que hay más luz las personas se van dando cuenta que no tiene sentido presentar sus hipocresías llenarnos de luz no significa que nosotros vamos a ser tan supremamente perfectos que los imperfectos van a sentirse avergonzados y se van a ir ese no es el sentido de mis palabras llenarnos de luz significa lo que hace San Pablo por ejemplo en la primera carta a Timoteo capítulo primero me encanta me encanta lo que hace San Pablo en primera carta a Timoteo capítulo primero es contar lo que él era y en la medida en que en una comunidad cristiana la verdad de cada uno incluyendo de donde me sacó el Señor de que basurero me sacó el Señor de que cloaca me sacó el Señor en la medida en que cada uno sin exhibicionismo y sin afán de escandalizar a nadie teniendo siempre respeto por la obra de Dios en la medida en que cada uno tiene claro su testimonio y está mostrando siempre que Dios es el único y de nuevo quien como Dios a medida que eso va siendo claro en la comunidad el hipócrita empieza a sentir aquí todos todos han cometido los mismos errores míos y peores pero el único tonto que no se abre a la gracia soy yo o sea que tenemos que llenarnos de tanta humildad y de tanta luz de la gracia que el hipócrita deje de ser hipócrita porque se siente tonto suena raro pero es así y te lo repito llena de tanta luz y de tanta humildad la comunidad que el hipócrita viendo que todos han recibido amor de Dios y que todos han salido cada uno de un basurero viendo esa maravilla que el hipócrita diga aquí Dios ha obrado en todos el único tonto soy yo que deje de ser hipócrita no porque nosotros nos creemos mejores sino porque él se siente tonto esa es la manera de vencer la hipocresía con sobreabundancia sobredosis de espíritu santo quinta escena la plata la plata caray la plata disputa sobre dinero efectivamente hechos de los apóstoles capítulo 6 nos cuenta que empezó una división usted se puede imaginar como fue eso empezó como rencilla y empezó con mirada desconfiada por qué porque se perdía la plata no todavía no era esa exactamente la situación más bien era un problema de preferencias odiosas en la distribución de los dineros en las comunidades resulta que había algunos que se habían convertido del judaísmo y había otros que se habían convertido del paganismo bueno a través de un proceso largo que se llamaban eran prosélitos pero el caso concreto es ese que había unos que venían de lengua griega y otros que venían de lengua hebrea y a la hora de repartir las donaciones y a la hora de repartir la platica resulta que siempre le tocaba más a los de lengua hebrea porque los de lengua hebrea se sentían más cristianos que los otros y se sentían más judíos que los otros y se sentían más de Dios que los otros y entonces empezó la desconfianza y empezó la pelea y empezó la tensión porque los de lengua griega decían y a nosotros porque nos dan más poquito porque nos tratan así porque nos hacen esto y los de lengua judía pues no es que respondieran los de lengua hebrea no es que respondieran mayor cosa pero seguían dándole más platica a su gente o sea que había preferencias odiosas preferencias y discriminaciones y entonces ¿cuál es la solución? frente a esa situación ¿qué se hace? respuesta bien hermoso esto bien hermoso porque lo que hubiera pasado en muchos lugares es esto ah los de lengua hebrea se creen mejores hagamos nosotros nuestra propia comunidad ya está esa se llama la lógica protestante la lógica protestante es esa cada vez que considero que no me están dando suficiente dinero cada vez que considero que no me están tratando bien yo abro mi propia iglesia así funciona el protestantismo entonces usted era el pastor y resulta que eso parece que funciona y produce platica pero a mi no me está cayendo mucha entonces yo asisto a su iglesia aprendo miro el estilo miro que funciona que no funciona donde hay que contratar la gente de los cantos que hay que hacer como se maneja el marketing como se como se convence a la gente por ahí circula en internet un mensaje no de uno de estos grupos protestantes donde un pastor predica y dice Dios queridos hermanos detesta el sonido de las monedas en la ofrenda den billetes entonces yo empiezo a asistir a su iglesia entre comillas esas no son iglesias de verdad y voy aprendiendo todas las técnicas no todas las técnicas imagínate que una amiga mía fue a un grupo protestante y ella pues les enfatiza mucho hay que dar dinero hay que dar dinero y hay que dar dinero el famoso diezmo no y entonces esta mujer esta amiga que fue allá cosa que sucedió hace varios años ella estaba como en un proceso de conversión pero con desviaciones por lo visto entonces estaba en el grupito este protestante y resulta que ella entró allá una noche al culto ese o al servicio como lo llamen y ella ese día no llevaba plata pero ella iba con una amiguita suya amiguita que la estaba atrayendo y atrayendo cada vez más hacia ese grupo entonces ella estaba con su amiguita y llegó el momento de la ofrenda que es un momento sacrosanto el momento de la ofrenda es un momento importantísimo importantísimo y cuando llegó el momento de la ofrenda esta la católica en proceso de alejarse de la iglesia católica para volverse protestante le dice a su amiga figúrate que no traje plata bueno será la otra semana o el otro mes y esta le abre los ojos y le dice pero como no vas a dar te vas a quedar sin la bendición o sea fíjate como las las tenían o los tenían porque también hay hombres ahí fíjate como los tienen de domesticados no es decir si no hay dinero no hay bendición si no das el dinero no hay bendición pero volvamos a nuestro tema entonces lo de la plata la manera como mucha gente resuelve los temas de plata es quédense ustedes con su puerca iglesia ya yo hago mi iglesia y eso ha producido una cantidad de daños espantosos por ejemplo en la teología hay una serie de personas que se llaman a sí mismas teólogos y sobre todo teólogas feministas y la idea de las teólogas feministas es hasta ahora la teología la han hecho solo hombres quédense ustedes con su puerca teología machista y patriarcal nosotras vamos a hacer teología en clave de mujer por supuesto lo que sigue después de eso es otros salen diciendo nosotros vamos a hacer teología en clave gay y entonces eso que es despedazar el cuerpo de Cristo cuál es la respuesta de los apóstoles frente al problema del dinero necesitamos personas que tengan capacidad técnica que tengan autoridad entre ustedes y que sean de fiar ante Dios y así surgieron los primeros diáconos que sabiduría gente que tenga buen nombre capacidad técnica y que tenga amor a Dios así debe ser la administración entonces nombraron a los primeros administradores que fueron los primeros siete diáconos y esos primeros siete diáconos están descritos en el capítulo sexto de hechos de los apóstoles problema solucionado o sea los problemas llegan y uno no tiene que asustarse frente a los problemas porque te repito aunque es una expresión demasiado dura pero si tú por un problema vas a dejar tu comunidad en el fondo le estás diciendo al diablo sabe que estoy de acuerdo con usted voy a hacer lo que usted me dice no hagan eso de por Dios lo que hay que hacer es lo que han hecho los santos lo que ha hecho un San Francisco lo que ha hecho un Santo Domingo pelear dar la pelea dar el combate pero desde dentro no desde fuera como Lutero desde dentro siguiente escena que creo que es la número seis según esta numeración hechos de los apóstoles capítulo once versículos del uno al dieciocho los judíos tenían una costumbre jamás entraban en casa de paganos jamás pero resulta que Pedro el mismo Pedro tuvo una experiencia fuerte una visión en la que Dios le repetía tres veces lo que Dios ha purificado no lo llames tú impuro no consideres que están por encima tus costumbres de mis mandamientos tus costumbres no están por encima de mis mandamientos le dijo Dios a Pedro eso está descrito en el capítulo décimo de hechos de los apóstoles y la escena que les cuento en hechos de los apóstoles capítulo once versículos del uno al dieciocho es la discusión que siguió porque entonces algunos le reprochaban a Pedro cuando él entró en casa de un pagano llamado Cornelio entonces le decían bueno y qué pasó usted por qué no está haciendo caso no está haciendo caso a la ley usted entró en casa de paganos y entonces empieza Pedro a describir la experiencia que ha tenido y entonces pone su propia autoridad podríamos decir la máxima autoridad pone su propia autoridad al servicio de qué al servicio de la misión al servicio de la evangelización y lo hermoso es que la gente empieza a darse cuenta que no debe ser la costumbre por la costumbre sobre eso también nos ha hablado algunas veces el Papa Francisco el argumento último no debe ser aquí siempre se ha hecho así porque cuando tú dices aquí siempre se ha hecho así estás fomentando divisiones la costumbre es valiosa la costumbre tiene una cierta autoridad pero la costumbre no tiene la máxima autoridad y así se solucionó esa crisis si la costumbre es venerable pero la costumbre no puede tener la máxima autoridad hay una historia muy bonita y un poquito tonta pero a mí me gusta contarla sobre como a veces uno depende de costumbres que no tienen una verdadera razón de ser resulta que un señor se casó y bueno a él le gustaba mucho el pescado ¿no? y cuando ya casados pues bueno están cenando almorzando lo que sea y él observa que la esposa cuando le pasa un pescado frito siempre se lo pasa sin cabeza sin la cabeza le corta la cabeza le pasa el resto del pescado a él bueno él al principio no le pone mucha atención a eso pero como se da cuenta que siempre la esposa le quita la cabeza al pescado entonces le pregunta a ella bueno amor ¿por qué haces esto? o sea ¿por qué siempre le quitas la cabeza al pescado? y ella le responde así me lo enseñó mi mamá o sea la costumbre ¿no? mi mamá lo enseñó así y así es como yo lo aprendí así lo hago pero este hombre sin lastimarla a ella que es lo más bonito de esa historia sin lastimarla sin ofenderla le dice oye pero un día que vayamos a casa de tu mamá yo quiero preguntarle porque resulta que a esta chica nunca se le había ocurrido preguntarle a la mamá por qué se hacía eso y entonces efectivamente fueron a casa de la mamá de la esposa y este hombre no se quedó con la pregunta entonces le dijo suegrita señora tengo una inquietud ¿por qué yo he notado que mi esposa y también usted le cortan la cabeza pasan el pescado sin cabeza ¿por qué hacen eso? y la señora ya un poquito mayor claro suelta la risa y le dice la explicación es muy sencilla cuando mi esposo y yo nos casamos solo teníamos una estufita diminuta y los fogones eran muy pequeños entonces cualquier pescado que uno pusiera asar no se cocinaba completo entonces tenía uno que cortarle la cabeza para que se pudiera cocinar en la estufita chiquita que teníamos por supuesto ya no tenían una estufita chiquita y la hija menos tenía una estufita chiquita pero ya esa hija seguía cortando la cabeza porque siempre se ha hecho así entonces fíjate hay que tener cuidado con las tradiciones y con las costumbres porque la sobrecarga de costumbres a veces asfixia respetuosamente pero esto lo conversaremos fuera de cámaras respetuosamente yo les invito a que ustedes revisen un poquito las oraciones que hacen con el rosario porque es que yo les he contado en otros lugares he contado lo que pasa con el rosario yo siempre me acuerdo de las señoras de la parroquia de al lado cuando yo era niño cuando yo era niño nosotros íbamos a veces a la parroquia nuestra propia que era la de la enunciación o es sigue siendo en ese sector y al lado había otra parroquia cuyo nombre no diré para proteger a los inocentes y entonces resulta que las señoras de esa otra parroquia tenían distintas devociones y cada una iba agregando una determinada devoción entonces había una que era muy devota de San Belarmino entonces siempre después de cada misterio del rosario San Belarmino ruega por nosotros custódianos en la fe otra era muy piadosa de San Miguel Arcángel otra era muy piadosa del rosario de la misericordia otra no se cuanto de manera que después de cada misterio ya tenían como 15 oraciones que había que decir yo no quiero interferir aquí que este no sea motivo para que no me vuelvan a invitar pero si les digo en todas partes hay que estar atentos hay que revisar las costumbres porque la sobrecarga de costumbres termina produciendo saturación sobre todo cuando una persona nueva llega y a veces puede preguntar algo como yo soy incómodo a veces porque para eso me invitaron entonces por ejemplo una pregunta que yo podría hacer es bueno a mi me parece interesante que ustedes recen para que el comunismo no triunfe pero sería interesante que rezaran también para que el capitalismo salvaje no nos trague vivos entonces que tal que otro dijera señor líbranos del comunismo y otro agrega señor líbranos del capitalismo salvaje señor líbranos de la democracia liberal señor líbranos de entonces se puede cambiar el sentido de las cosas sé que me estoy metiendo en un terreno incómodo pero yo ya he identificado tres puertas distintas por las cuales salir en un dado caso entonces fíjate que eso está ahí hechos de los apóstoles capítulo 11 nos cuenta eso exactamente que a veces hay discusiones por las costumbres y es necesario tener criterio suficiente e ir conservando la riqueza del carisma la riqueza de lo que Dios nos ha dado en su adecuada presentación esa es una de las obsesiones del Papa Francisco que nosotros seamos capaces de presentar el Evangelio tan simple tan sencillo y tan al alcance de todos como sea posible número 7 que pasó en hechos de los apóstoles capítulo 12 que encarcelaron a Pedro ese es otro problema tengan presente una cosa pero de esto ustedes saben mucho yo creo que saben más que yo siempre el enemigo atacará con preferencia a los líderes a las cabezas y los líderes son en primer lugar los ministros ordenados el Papa nuestros obispos nuestros sacerdotes pero después los líderes que tenemos también laicos también van a ser atacados y cuál es la respuesta de la iglesia frente a todos estos ataques nos dice el libro de los hechos de los apóstoles con ocasión de esa escena del capítulo 12 mientras que Pedro estaba encarcelado la iglesia oraba incesantemente por él yo soy un convencido mis hermanos y esto lo cuento en todas partes yo soy un convencido de que es indispensable la oración la oración ferviente la oración constante sobre todo por nosotros los sacerdotes nosotros sacerdotes nos sostenemos básicamente de esa combinación de la misericordia de Dios esos son los hilos verticales y las oraciones de la iglesia esos son los hilos horizontales y necesitamos de ambos no se puede hacer tela solamente con los hilos verticales la oración de ustedes es la que le va dando la estructura la estructura al corazón del sacerdote ustedes unidos orando ustedes pueden rescatar muchas vocaciones porque hoy más que nunca nosotros los sacerdotes estamos siendo atacados y la gente casi siempre piensa en los ataques que el sacerdote pueda tener en el plano afectivo es verdad que ese plano es sensible pero no es lo único hay muchos sacerdotes que digamos no tienen dificultades en ese plano pero su predicación y su doctrina confunden a la gente entonces siguen siendo sacerdotes ni más faltaba pero su ministerio está lastimando al pueblo de Dios están diciendo lo que no es o sea que también ahí necesitamos conversión fuerte conversión gran conversión y todos sabemos que esos bienes solamente se pueden alcanzar a través de la oración hechos de los apóstoles capítulo 15 nos muestra otro tema cuestiones difíciles de doctrina en hechos de los apóstoles capítulo 15 se cuenta como había una duda que hacemos con los paganos que llegan a la fe tienen que volverse primero judíos y después de judíos cristianos o sea tienen que cumplir con la ley de Moisés la ley de Moisés los obliga también a ellos y después de que se vuelvan judíos entonces los volvemos cristianos o por decirlo de otra manera entran como por un atajo no es una pregunta fácil no es una pregunta obvia y había una postura y otra postura algo que debemos entender en este sentido mis queridos hermanos algo que debe quedarnos claro es que las discusiones son parte de la vida de la iglesia y que uno no debe escandalizarse porque haya discusiones hay personas que a veces dicen pero ahora yo veo que están discutiendo eso y esto de la eucaristía y esto de la comunión y esto de los matrimonios y entonces yo estoy confundido a ver quisiéramos siempre tener todo absolutamente claro quisiéramos pero la verdad y la realidad son que muchas veces la iglesia tiene que pasar por momentos de discusión y de diálogo es lo mismo que si una persona dijera yo quiero tener una novia pero que jamás discutamos de nada o yo quiero casarme pero no quiero nunca tener una pelea con mi esposa o con mi esposo a ver uno no se casa creo yo respondan los casados pero uno no se casa para pelear no pero seguramente uno entiende que puede haber momentos difíciles y puede haber momentos tensos y puede haber momentos en que tú piensas una cosa y yo pienso otra y estamos un poco mal porque no nos entendemos entonces así como en las familias pasan estas cosas hay que entender que en la iglesia también pasan y la solución cual es la solución es diálogo oración y ejercicio de la autoridad por quien tiene que ejercitarla eso es lo que encontramos en el capítulo 15 en el mismo capítulo 15 versículos del 36 al 41 encontramos otro problema que se llama tensiones pastorales y como son las tensiones pastorales resulta que la escena es esta había un colaborador llamado Marcos que es el Marcos evangelista un colaborador llamado Marcos y había dos grandes misioneros que eran Pablo y Bernabé y había otro misionero muy cercano a Pablo llamado Silas o Silvano y entonces en un momento dado Pablo y Bernabé discutieron y por qué discutieron porque resulta que Pablo le propuso a Bernabé mira yo creo que es bueno que volvamos a aquellas comunidades que hemos fundado para ver cómo están cómo les está yendo devolvámonos y las vamos fortaleciendo en la fe y entonces Bernabé dijo yo estaría de acuerdo pero llevemos a Marcos y Pablo dijo no yo no quiero ir con Marcos yo no me entiendo bien con Marcos eso está en Hechos de los Apóstoles capítulo 15 versículos del 36 al 41 porque resulta que cuando habían estado en otra evangelización en una región que se llama Panfilia Marcos había abandonado la labor Marcos no había estado de acuerdo con Pablo y esto donde está en la Biblia por eso te digo que estas charlas nos sirven para que no idealicemos demasiado a la gente cuando estaban en Panfilia hubo un momento en el que Marcos dijo no 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 estoy de acuerdo con esto no me gusta este sistema o no estoy de acuerdo con esta predicación quien sabe que paso y Marcos entonces se separó de Pablo en Panfilia y ahora que se vuelven a encontrar en el capítulo 15 y Bernabé vuelve a decir que Marcos los acompaña y Pablo dice no yo con Marcos ahora no quiero seres humanos seres humanos que tienen dificultades que a veces convencen que a veces no convencen y esto es bueno entenderlo no todo el tiempo todos estamos para todo no todo el tiempo y uno tiene que entender esto es decir si quieres que te lo diga con una frase Cristo es siempre más grande hermano Cristo es siempre más grande que quiere decir eso que nosotros no tenemos que meter a toda la gente por el mismo estilo que todo el mundo tiene que ser lazos o que todo el mundo tiene que ser Emmaus o que todo el mundo tiene que ser neocatecúmeno no hay un momento dado en que aquella persona que se siente muy conmovida con el estilo de los neocatecúmenos no se siente igualmente conectada con el estilo de lazos de amor mariano y entonces dice yo sabe que yo no sigo por ahí y tenemos que entender que esas cosas suceden pero que la unidad a la que estamos llamados está por encima de esas diferencias algo que es muy hermoso es que el mismo Pablo después se reconcilió con Marcos y por allá en otro pasaje él escribe y le dice no me acuerdo quien en este momento le dice y tráete también a Marcos porque me puede ayudar en la evangelización o sea que esas cosas pasan que a veces nos entendemos a veces no nos entendemos a veces uno dice genial trabajar con Andrés otra vez dice no déjeme Andresito allá quietecito por favor sigamos hechos de los apóstoles capítulo 17 es la siguiente escena que también me impacta mucho porque sucede en la ciudad de Atenas en Grecia Pablo uno de los más grandes predicadores de todos los tiempos Pablo predica en Atenas y como le fue mal o sea el fracaso también es parte de esta historia Pablo salió con un discurso del cual se recogen varias palabras ahí en Hechos 17 el discurso empieza más o menos con estas palabras Atenienses veo que sois casi excesivos en vuestra religiosidad pues recorriendo vuestra ciudad he encontrado numerosos monumentos y estatuas a los dioses incluyendo una estatua al Dios desconocido pues a ese que veneráis en conoceros lo vengo a anunciar wow que introducción que oratoria que poder de palabra pero apenas Pablo habló de resurrección de los muertos le soltaron la carcajada muy poquitas conversiones en la ciudad de Atenas podemos imaginar la ilusión con la que Pablo llegó a Atenas capital de la provincia de Acaya llega a Atenas y está predicando y no logró casi nada y también eso es parte del plan de Dios y esto es muy importante porque a veces uno prepara con mucho cariño ay Dios mío como será el congreso mañana a veces uno prepara con mucho cariño algo y uno dice bueno listo eso va a ser impresionante y a veces y a veces y a veces no y que hay que hacer seguir seguir y a veces uno cree quien sabe si esto funcionará y llega una cantidad de gente y conversiones llanto emociones experiencias maravillosas y uno dice vea porque Dios hace eso porque Dios no mantiene siempre la proporción entre la preparación y el resultado respuesta porque Dios no quiere que tú pienses que todo depende de ti entonces a veces no es que tú hayas fallado no es que tú hayas fallado tú preparaste bien y tú hiciste bien las cosas pero no es bueno que tú pienses que todo depende de ti entonces a veces Dios hace eso y este que les está hablando ha experimentado eso ha experimentado eso ha experimentado fracaso ustedes no crean que uno le va bien en todas partes hay partes donde la gente dice oiga que bueno hubo dos momentos muy importantes en la misión de Fray Nelson si cuáles fueron primero cuando llegó segundo cuando se fue entonces ustedes no se imaginen que la cosa es así como receta mágica no esto no es receta mágica así no es y Dios tiene que llevarlo a uno por muchas cosas y varias de esas cosas son no me entendieron no les gustó parece que no como que no acerté y todo eso sirve porque acuérdate que con tus palabras Dios está formando a otros pero con tus fracasos te está formando a ti escriba esa frase que le conviene hay como unos cuatro o cinco que todavía están escribiendo esa frase le conviene con tus palabras Dios está formando a otros pero con tus fracasos te está formando sobre todo a ti y uno tiene que acostumbrarse a eso esto es más o menos lo mismo yo siempre hago comparaciones con el amor de pareja porque detrás de todo el evangelio hay un amor muy grande los que son casados acuérdense como era eso de tratar de conquistar a esa dama maravillosa que hoy es su esposa entonces usted intentaba muchas cosas entonces usted dice le voy a llevar estos chocolates con toda la leche deliciosos super chocolates un poquito caros un poquito caros pero usted ahorra y le llega con sus chocolates y ella lo recibe pero hace una cara y usted se entera esa tarde es diabética ay Dios no acerté la otra semana rosas no resulta que tiene alergia al polen a no se que serenata esa no es la música que me gusta pero el que ama sigue intentando vamos por la puerta entonces ahora vamos a llevar esto otro vamos a llevar esto otro y finalmente de una manera o de otra se logró por ahí anda la parejita ya se entendieron ya se casaron bueno entonces en la evangelización es lo mismo usted no espere ganarlas todas no eso hay que pasar por muchas hechos de los apóstoles capítulo 19 aquí está Pablo en Éfeso y les pregunta Pablo a los de Éfeso ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando se convirtieron a Cristo y respuesta de ellos no sabíamos que hubiera Espíritu Santo eso se llama desaliento o sea ustedes fueron bautizados si y no sabían nada de Espíritu Santo no entiendo pues vamos a empezar hay una letra que se llama A después de esa viene otra que se llama B luego viene la C volvamos a empezar o sea el evangelizador tiene que estar dispuesto siempre a volver a empezar volver a empezar y la iglesia ha demostrado que está siempre dispuesta a volver a empezar eso nos demuestra Hechos 19 Hechos 20 Hechos 20 nos cuenta la separación del mismo Pablo de esta gente de Éfeso Pablo les dijo yo no me voy a ver ya más con ustedes uy eso les dio muy duro y la gente lloraba y la gente se dolió tanto y que nos demuestra esto que la evangelización requiere muchas veces crucificar afectos uno no puede estar siempre evangelizando a la gente que le cae bien a la gente con la que uno le gusta estar de hecho si te apegas demasiado a las personas con las que te gusta estar hay un peligro muy grande y es el peligro de que tú no estés por amor de Cristo sino estés por amor que recibes de esas personas entonces uno no puede fiarse simplemente del gusto esa es la enseñanza ahí el gusto no es el gran criterio para evangelizar hechos de los apóstoles capítulo 22 el rechazo por la gente de la propia raza del propio grupo eso es muy duro les cuento rápidamente porque el tiempo ha pasado vertiginosamente les cuento lo que me pasó a mi yo estudiaba física en la universidad nacional en Colombia tenía unos cuantos amigos y conocidos allá en la universidad entro a hacer el noviciado con los dominicos en Chiquinquirá un día de visita recibo no sé 10, 12 de mis compañeros de universidad que fueron básicamente a comprobar si era verdad que yo me había entrado de monje decían ellos y me ven con mi hábito en esa época yo era gordo luego he ido adelgazando me falta todavía un trecho me ven con mi hábito y usted se va a quedar aquí si, si estoy aquí estoy contento estoy bien allá allá a la mayor parte de esos amigos nunca los volví a ver nunca los volví a ver entonces eso también es parte eso también es parte del camino parte del camino también es eso que incluso las personas que han sido tu mundo las personas que han sido de tu gusto a veces dicen no yo hasta ya no llego y eso a veces es muy duro porque a veces uno es muy apegado a sus amigos o a su familia entonces hay familias que son súper intensas así y tienen todas sus reuniones y todos van a los cumpleaños de todos y todos van a los paseos de todos y todos están en todo y resulta que usted se convierte y cree en el evangelio como dice el miércoles de ceniza usted se convierte y cree en el evangelio y la gente empieza a sentir no este lo sacaron del parche este ya es otro así ya no y empiezan a excluirte y eso también es parte del crecimiento en la fe tú no puedes depender demasiado ni de los amigos que hagas después de tu conversión ni de los amigos que tenías antes de tu conversión porque a veces uno depende demasiado o a veces se depende demasiado de la familia entonces saber manejar esas situaciones saber dar los pasos sin fanatismo sin volverse secta pero poniendo en el centro a Jesucristo y dándole la gloria no es tan sencillo bueno pues hemos hecho un recorrido les dejo como tarea leer segunda carta a los corintios capítulo 6 versículos del 3 al 10 hemos hecho un recorrido mis amigos donde vemos que todos estos cristianos de los primeros tiempos tuvieron dificultades tensión infusiones sufrimientos persecuciones pero pudieron en medio de todo ese camino con la gracia de Dios permanecer fieles eso es lo que el Señor también quiere de nosotros y eso es lo que le vamos a pedir gloria al Padre al Hijo a la gracia de Dios a la gracia de Dios